Cualquier parte del mundo, qué bonito está el día de hoy realmente, está bonito porque estamos hablando de libros, estamos hablando de lectura, estamos comprobando cómo los libros pueden cambiar nuestras vidas y qué mejor realmente que hablar de salud mental y muchos de los que nos están escuchando en ese momento, seguramente tú que nos escuchas puedes sentirte pues que arrastras cosas de antes, a veces no sabes lo que sientes y muchas de esas cosas la verdad es que se inician cuando somos muy pequeños y por ahí va el libro del cual les vamos a hablar a continuación porque tenemos un invitado realmente de lujo hoy en Siempre en Casa y este libro habrá de sanar tu niño interior, uno dirá mi niño está sano, yo crecí bien, yo crecí lo otro, tal vez no sea tan así, David Fishman en Siempre en Casa le damos la bienvenida, él es conferencista, investigador de la inteligencia emocional y presenta el libro por supuesto en la Feria Internacional del Libro, David bienvenido a Siempre en Casa, encantado de tenerte aquí. Bueno, gracias Diego por la invitación, encantado. ¿Es necesario sanar a nuestro niño interior, sea la edad que tengamos? O sea, es indispensable la verdad porque, ¿qué niño interior que es? O sea, es como una, a ver, todos somos una sola persona pero es como que para hacer un poquito más fácil el concepto, el conjunto de traumas de niñez generan una especie de subpersonalidad del niño interior que es la parte, llámale, inmadura, traumada nuestra, que arrastramos en la vida y que nos genera problemas en la vida, nos genera actitudes, conductas disfuncionales, que afectan nuestras relaciones personales, afectan nuestro crecimiento profesional. Entonces, es como que es la base realmente, en realidad es la base de todo lo que he escrito, yo he escrito sobre liderazgo, sobre felicidad, sobre éxito y este debió ser el primer libro que debí haber escrito, porque es la base de todo. Es la base de todo, pero es, a la vez de ser la base de todo, es como que la perspectiva, la experiencia te da ese conocimiento también, ¿no? Sí, el haberlo trabajado tanto tiempo, yo trabajaba mi niño interior sin saber nada del niño interior, trabajé 30 años mi niño interior. Hace 6 años me expuse a esta metodología y empecé a aplicarla en mí y a mí me salvó la vida, a mí me salvó la vida, porque yo tuve una niñez muy dura. Primeramente, hablando de eso, porque así como tú, muchos peruanos, muchas personas tienen niñez, o sea, tienen su niñez dura, ¿no? Sí. Han sufrido mucho, sobre todo en el Perú, ¿no? Y en muchos países, pero estos, llamémoslo traumas de pequeños, estas cosas que nos pasan de pequeños, ¿de qué maneras se evidencian cuando somos adultos? Magnífico, demos algunos ejemplos. Claro que sí. Para darte un ejemplo puntual, una persona, vamos a suponer que no tuvo el cariño que necesitaba de su mamá, o sea, nació y su mamá estaba o deprimida, o vino un hermano muy pronto, o tenía que trabajar y no podía darle el amor y el apego seguro que necesitaba de este chico, y este chico sintió un abandono muy fuerte. Entonces, ¿cómo se puede manifestar ese abandono muy fuerte en su vida de adulto? En muchas formas. Uno puede ser extremadamente tímido, tiene mucho miedo al rechazo, entonces cada vez que va a reuniones sociales como que tiene extrema timidez. Otra con la pareja, personas, por ejemplo, que fueron rechazados por su mamá, tienden a ser personas que les cuesta trabajo comprometerse y entregarse a una relación de pareja, y todo el tiempo están buscando su espacio y no pueden entregarse, por ejemplo. Otra es la sensación de seguridad, hay gente que se siente muy insegura en la vida. Todo eso tiene que ver con la niñez. O, por ejemplo, una persona que fue maltratada o gritada por sus padres, que hace 20 años era normal que todo el mundo grite, todavía ha sido ocurriendo. O que pegue, ¿no? O que pegue. Claro. De repente, pues, de adulto tiene exabruptos y se le sale la rabia que tiene guardada adentro y maltrata a otras personas y después arrepiente. Incluso siendo conscientes, porque algunos, más de uno hemos escuchado, yo no quiero repetir los errores de mi padre o de mi madre, ¿no? Y hace lo posible por reprimir eso, pero terminan saliendo, si es que no se sana eso completamente. Sí, la forma en que este niño está guardado en el inconsciente como si fuera ayer. O sea, el inconsciente no se degrada de la memoria. Tú recuerdas en el inconsciente el dolor, la rabia, como si fuera ayer. Y cualquier cosa que pasa en el presente que lo detona, sale el niño interior. Y, por ejemplo, otro ejemplo, una persona que no puede decir que no, que no enfrenta conflictos, que se muere de miedo. Es decir, hay una persona, ve que se están invadiendo, pero no puede decir que no... Y eso tiene una raíz en la niñez. Tiene una raíz en la niñez. Posiblemente de niño, esa persona vivió una niñez agresiva de sus padres y para adaptarse a esa niñez tomó el rol de niño bueno. Todo sí. Todo sí, sí, sí. Me gritan, aquí estoy, no pasa nada. De adulto, sí, con el mismo rol del niño bueno. Bueno, David, te pido que te quedes, por favor. Vamos a seguir conversando. Porque a raíz de todo esto voy a dejar una pregunta y vamos a abrir líneas también. Atención a los que nos están escuchando y nos están viendo. ¿Todo esto se puede superar? Esa es la pregunta, ¿no? Vamos a dejarla ahí porque muchos se deben estar preguntando esto. Oye, ya, me pasó esto de niño. De repente, grande, me estoy dando cuenta ahora que escucho a David que está aflorando. Bueno, ¿puedo superarlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Lo respondemos después de la pausa y abrimos líneas. Atención, llámanos al 212-4100-212-7165 y gratis desde regiones al 0813-140 para contarnos su experiencia o alguna pregunta que tengas que podamos responder aquí con David Fishman, que ha tenido el agrado de visitarnos, estar aquí con nosotros en Siempre en Casa. Ya regresamos. 12 de la tarde con 22 minutos. Estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Cerrada y tengo el honor de estar conversando con David Fishman, conferencista e investigador de la inteligencia emocional, quien ha lanzado un libro realmente indispensable que va a presentar hoy en la fila. Hoy en la fila vamos a dar los detalles que se llama SANA TU NIÑO INTERIOR, una guía para tu desarrollo emocional, junto con Marisol Bellatín, ¿no es cierto? Lo han escrito juntos. Así es. Y que comentábamos, y te había dejado una pregunta, David, ya que hemos hablado de todos estos traumas, estas cosas que arrastramos desde niños y que afloran en nuestras vidas de pareja, en nuestras vidas familiares, incluso laborales, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Se puede, hay una salida, se puede, van a estar esos traumas siempre con nosotros o podemos solucionarlos? Mira, a ver, lo primero, hablemos un poco del camino para sanar, ¿ya? Lo primero es dejar de evitar tu pasado y enfrentar tu pasado. Muchos de nosotros tratamos de defendernos y no mirar para adentro, ¿no? ¿Para qué voy a mirar? Hay que ser positivo y cualquier otra excusa, pero desgraciadamente el pasado te persigue. Y entonces, número uno, mirarte y entender un poquito qué te pasó. Aquí le pedimos que haga una línea del tiempo, que haga una línea cronológica de todo lo que vivieron, que recuerden un poquito, que investiguen, que conversen cómo fue el nacimiento. Tú sabes que esto se, el trauma empieza desde la gestación. Si una mamá no quiere tener a su hijo, el niño lo siente. Ese trauma. ¿Cómo fue el nacimiento? Justamente mi pareja presentaba un libro que se llama El poder de dar a luz, que tiene que ver con el nacimiento, un nacimiento humanizado. Mientras más humanizado él sea en el nacimiento, menos intervención médica, el niño puede rápidamente lactar y estar con su mamá. Pero si a ti te sacaron y te pusieron en una incubadora, tremendo trauma. Tuvo parte de ahí. ¿De ese momento? De ese momento parte. Un trauma de abandono brutal. Claro. Entonces, primero verte, ver los traumas que tuviste, investigar un poquito cómo fue tu nacimiento, fuiste un bebé deseado, y ver que recuerdes y hacer una lista de todo. Y una vez que tienes eso, una estrategia, y no es la única, pero una importante, tiene que ver con dejar que el niño herido te escriba una carta a tu yo adulto. Es decir, nuestro niño interior. Por ejemplo, un episodio que tú recuerdas, tu papá te pegó, lo que sea. Entonces, el niño escribe, me duele, me siento dolorido. Y realmente conectando con la emoción. Aquí lo que sana, lo que sana es cuando tú le das voz a la emoción que sintió el niño. Entonces, el niño al escribir, ¿no es cierto? Y escribe y me duele mucho, que me ha pegado, y me siento terrible, me siento herido, me siento humillado, y si puedes sentir, y si puedes llorar, y si puedes rabiar tus emociones. Y luego el adulto le responde, yo te comprendo, yo empatizo contigo, ¿no es cierto? Y yo estoy aquí para protegerte, nunca más te va a pasar a lo parecido. Entonces, esa es una... Esa dinámica, aunque parezca muy simple, en realidad está siendo algo muy poderoso de nosotros, David. A ver, el tema de la salud mental. Porque este libro tiene una razón de ser también. Y es también llenar un vacío, que estarás de acuerdo o no conmigo, a ver qué me comentas. Porque el acceso a terapias, por más que hayan centros comunitarios, no es tan fácil para muchos peruanos. Entonces, este libro puede servir como una guía, no va a reemplazar, evidentemente, a un especialista, pero puede servir como una guía, para alguien que quiera poder sanar esas heridas, para poder cambiar su vida y dejar atrás esos traumas. Sin lugar a dudas, sí, y está hecho para eso. Es un libro-taller. Tú lo haces, hay un montón de dinámicas, y el libro te plantea una metodología para que... Y un poquito el tema de las cartas es una forma, pero otra forma es... O sea, una es que ya empiezas a conocer a tu niño, y tu niño empieza a confiar en ti, y ya tienes más contacto con tus traumas. Si te sale una rabieta en el día a día, o te sale un dolor en el día a día, darle voz a ese niño, dejarlo llorar, dejarlo rabiar, y eso está planteado en el libro. Ahora, si es que en el camino de descubrimiento no puedes manejar esto porque es demasiado fuerte para ti, yo sí recomiendo buscar terapia, aunque sea en centros comunitarios, tratar de ayudarte, porque, a ver, la terapia, esto no reemplaza la terapia. Eso hay que ser muy claro con eso. Hay que ser muy claro con eso. Claro, sí, 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 claro. Pero es un excelente primer paso, o sea, es un excelente primer paso con herramientas para ayudarte a ti, y si los traumas no fueron tan graves, pues de repente con esto te puedes bandear. De hecho, el libro tiene, a ver, dinámicas, como la que has descrito, pero también cuenta con testimonios. O sea, cuenta con testimonios que pueden ser muy valiosos porque los lectores se pueden identificar con esos testimonios. Sí, cuenta muchísimo, y al final pongo varios, terminando con uno que es terrible, el testimonio de Rodolfo, un amigo queridísimo mío, que fue brutalmente maltratado de niño, brutalmente maltratado de niño, y generó un niño interior tremendo, y cómo hizo él para, a pesar de tener todo esto, tener una vida funcional, poder casarse, tener hijos, que le vaya bien en las cosas que hizo. O sea, el libro está repleto de testimonios inspiradores. Y creo que lo más rescatable, David, es que hay una salida. Para todos aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de la plataforma de televisión, y que se sienten así, que están arrastrando esto desde niños, que sientan que no es algo que va a durar para siempre, que pueden trabajarlo, que pueden, con disciplina, con fuerza de voluntad, salir de ese hoyo. Totalmente, y el libro te plantea las estrategias, te las pone fácil para que tú las apliques. Ahora, un tema que sufren mucho los peruanos, y yo estoy seguro que el público que nos está escuchando, de hecho, lo vive, es la mayoría tenemos un crítico interior muy fuerte, ¿tú sabes? Ese crítico que haces algo que te va mal, y te dice, eres un idiota, eres un imbécil, ¿cómo pudiste? ¿Eres un fracasado? ¿De dónde sale ese crítico interior? Tiene mucho que ver con el niño interior. Fallamos en algo y ya somos lo peor, básicamente. Y nos damos con látigo, somos nuestro peor enemigo a veces. Ahora, ¿de dónde viene eso? Eso no es otra cosa que rabia contra ti mismo, porque el niño normalmente se echa la culpa de lo que le pasó, y genera rabia contra sí, y esa rabia sale, digamos, disfrazada de un crítico interior. Qué interesante eso, ¿no? Y lo importante es que vamos a encontrar aquí en este libro herramientas para poder luchar contra eso y superarlo. Por favor, David, cuéntanos rapidísimo. ¿El libro lo presentan hoy día para empezar? Hoy día se presenta. Hoy día mismo voy a dar una conferencia muy dinámica, muy activa, en la sala más grande de la Feria del Libro. Los espero a las 4 de la tarde y voy a estar firmando libros también. Perfecto, vas a estar firma, vas a presentar el libro, San a tu niño interior, David Fishman en la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias, David, realmente por haber compartido tus experiencias y además por tener un nuevo libro, que es el número 15. 15. Es el número 15, pero que debió ser el primero, David. Exactamente. Debió ser el primero ahora, seguramente más tarde en la Feria del Libro, nos vas a contar todos los detalles al respecto. Muchísimas gracias por haber estado en Siempre en Casa. Gracias a ti. Un gusto. 12 y 30 en punto. Actualizamos los titulares de la media hora, pero quédate en sintonía porque esto no se acaba. Volvemos con más en Siempre en Casa. ¡Gracias!